Esto es Leak Music, niggas Hey, yeah, yeah Adequia de Ecuadorianos Como a red Hey, yo, memo Hoy salgo pa' la calle super activao Avísale a tu compa que estoy reddy Ustedes rompan mucho y no se han probao Los chipetes están por dimen, homery Hoy salgo pa' mi compa super activao Avísale a tu compa que estoy reddy Ustedes rompan mucho y no se han probao Los chipetes están por dimen, homery Esto es fácil, esto lo doy No voy a hablar de clown Si tú acuestas tu fortuna No te sobran los centavos Con la boca cerrando Pa' mi voy a que te gano Y pa' ranchando los gusanos Nos seguimos metiendo más Y el que trae mi cuenta Nos siguen bajando Ahora hasta aquí, en gafas quemado Pa' que te intervarte la rodilla Con quien se lo equivoco Usa terrorismo y pastillas Si te sale, pues sonrumpa A correr pa' de ciembros ya Hoy salgo pa' la calle super activao Avísale a tu compa que estoy reddy Ustedes rompan mucho y no se han probado 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 Somos alelismo en la planta Aprendemos de la mata Como dice que ellos Dale fuego pa' tu pata No vengas con tu lata Si te tiras te matas Te metemos siete picos Y después le tiro al chaval La manata music se lo creemos De nosotros Más de otro y el pequeño Voces y el comparte Rojas de a bordo Austriaco Cuarenta mil labracos Borrándole la carena Eso es que yo siempre se muere Ey Esto es la dimensión musical Yerriete Alex el ecuatoriano Alenis A una poco K K Esto es directamente desde la manata records Music Music Tu sabes todo Nosotros lo hacemos Papi Yerriete Lo hago Tu es maldita Nosotros seguimos trabajando Papi Esto no es el más que el metal Esto es el más que trabaje Papi Básalo pa' la calle Super activa A bésala tu como que estoy rey